Mis Paraguay, Miriam Arevalos. Miriam tiene 22 años de edad, su estatura es 1 metro 82 centímetros. Es mis punto Paraguay 2014. Miriam Arevalo, Mis Paraguay. 22 años de edad, Miriam Arevalos, licenciada en Relaciones Internacionales, profesora de Danza y Matemáticas. Modelo profesional desde hace 7 años. Practica natación en handball, bóleybol y tenis. Hace planes y es voluntaria en la Fundación Teco para su país. Madriga de la Fundación Comín para niños con problemas de poca nutrición. Miriam Arevalo, Paraguay. Muy bien. ¿Cuál es tu mensaje en Paraguay para ti, los continentes? Muy buenas noches a todos los continentes del mundo. ¿Cómo unirlos? Yo creo que los continentes ya están unidos. Estamos en un mundo más globalizado. Lo que hoy existe son fronteras mentales. Yo creo que la educación es la base del desarrollo de todos los pueblos. Y es por eso que estoy convencida de que podemos superar esas barreras con la educación sobre la paz. Porque es allí donde podemos aprender a convivir en un ámbito de servicio, de respeto, de tolerancia y de amor a la humanidad. Muchas gracias. La primera finalista es Miss Paraguay, Miriam Arevalo. Muchísimas gracias en este momento, ya que limpió la vida. Es el presidente de la Maldicaba TV. Sí, en la vida. La vaca a Miss Paraguay. La primera finalista. Atención, vamos entonces a amarrar a la Virreina y a la nueva Miss.